¿Qué onda chavos, cómo están? Las redes sociales, las plataformas en línea, las transacciones por internet y todas estas herramientas producto de las tecnologías de la información, nos han dado la impresión de que nuestro planeta es más pequeño. Y quizá podamos decir que los seres humanos hoy estamos más cerca unos de los otros de lo que nuestros antepasados lo estuvieron. Sin embargo, esto no cambia de ninguna forma el tamaño o geografía de nuestro mundo. De hecho, nuestro mundo es mucho más grande, en cuestión de dimensiones, que el propio alcance de la raza humana. Que aunque parece ocupar cada pequeño rincón del mundo, aún hay varios lugares en el planeta a los que no hemos terminado de llegar. Lugares a los cuales muy pocos exploradores han logrado llegar y solo para conocer sus primeros metros, ya que por la propia naturaleza de estos lugares es imposible explorar más allá y, por lo tanto, darnos cuenta de lo que yace en su interior. Hoy conoceremos 7 de estos lugares que no han sido pisados, al menos en su totalidad, por el hombre. Estos son los 7 lugares menos explorados del mundo. Número 7. La Gruta de Song Dong en Vietnam. Ubicada en Vietnam, la Gruta de Song Dong es la caverna más extensa del mundo. Fue descubierta en febrero de 2009 por un grupo de científicos británicos de la Asociación Británica de Investigación de Cuevas y aunque ya se tenía constancia de su existencia. La abundante vegetación que rodea la entrada a la gruta sirve de camuflaje natural para este inmaculado lugar. En un principio, los espeleólogos británicos aseguraron que la cueva medía solamente 150 metros de largo y 91 de ancho. Pero nuevas expediciones han mostrado que el espacio tiene al menos 4.5 kilómetros y llega a los 140 metros de altura en algunas partes. Durante la exploración, los equipos hallaron estalagmitas de más de 70 metros de altura. Sin embargo, aún no se sabe lo que se encuentra a lo largo de los 4.350 metros restantes. Si esta tiene fin o si tiene salida a algún otro sitio potencialmente misterioso. Número 6. El desierto de Namibia. En la costa de Namibia, al suroeste de África, se encuentra un extenso desierto que colinda con el mar. Tiene una longitud de 2.000 kilómetros y una anchura que varía entre 80 y 200 kilómetros con una extensión cercana a los 81.000 kilómetros cuadrados. Es considerado el desierto más viejo del mundo pues se tiene constancia de que existía hace ya 65 millones de años. Ofrece un paisaje de contrastes en el que en el desierto y el mar chocan creando un paisaje único en la tierra. En 2013, la UNESCO declaró el desierto de Namibia como patrimonio de la humanidad. Patrimonio del cual se conoce muy poco, pero que debido a sus alrededores, que casi siempre están en conflicto, son muy pocos los que han explorado estas antiguas arenas y aún menos los que han podido sacar algo de ellas. Número 5. La selva del Amazonas en Brasil. Estamos ante el bosque tropical más extenso del mundo, pues consta de 6 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre 9 países. En 2011 fue declarado como una de las 7 maravillas del mundo. Se extiende alrededor del río Amazonas y las altas temperaturas favorecen el desarrollo de una vegetación tupida y exuberante. Toda la flora de la selva tropical húmeda sudamericana está presente en la selva amazónica. Es bien conocido por muchos que existen varias comunidades indígenas en la zona, sociedades tan desconectadas del mundo moderno que parece que se quedaron congeladas en el tiempo. Número 4. Dalol en Etiopía. Dalol es un cráter volcánico o mahar creado por las explosiones de aguas subterráneas al entrar en contacto con la lava. Este particular fenómeno causó la formación de un paraje lleno de bellezas y con unos colores únicos que provienen del óxido de hierro, azufre y las llanuras de sal que contrastan con el brillo del agua. Las temperaturas en este desierto son extremas. Dalol es el lugar más caliente del planeta durante todo el año y ostenta el récord de la temperatura promedio más alta jamás registrada con 34.6 grados, que puede no parecer demasiado, pero si consideramos que es la temperatura media durante todo el año, podemos imaginarnos que el calor en primavera y verano llegan a ser mucho más altas durante mucho tiempo. Tanto que casi nadie se ha aventurado a explotar o al menos a explorar aquello que el cráter pudiera ofrecer. Número 3. Zingui de Bemaraja, el bosque de rocas en Madagascar. Cuando se mira desde arriba, las rocas parecen brotar de la tierra cual árboles, creando una imagen única en todo el planeta. Algunas de estas estalagmitas gigantes llegan a medir más de 6 metros. Los grandes pilares ocultan pequeños bosques llenos de vida vegetal y animal y les sirven de protección natural frente a las amenazas del exterior. Es prácticamente imposible moverse a través del bosque Zingui a tratarse de un terreno tan rocoso en el que no hay donde pisar con seguridad. Gracias a estas condiciones tan extraordinarias, el paraje se ha mantenido intacto por más de 2.000 años. Y pensándolo bien, quizás sea lo mejor que siga así. Número 2. Tepuy en Venezuela. El Tepuy es un tipo de meseta especialmente abrupta, de paredes muy verticales y llanuras en la cima, localizable en la Gran Sabana Venezolana. No se trata de una localización específica, sino un fenómeno topográfico único y antiguo, ya que estas majestuosas elevaciones terrestres datan del Precámbrico, la primera época de la historia del planeta Tierra. Dada su antigüedad, es imposible encontrar fósiles, ya que estas enormes montañas se levantaron antes de la aparición de organismos provistos de huesos en la superficie terrestre. En su lugar, enormes riscos y cataratas caen desde las cumbres, formando un paisaje más propio del cine que de la naturaleza. Actualmente los Tepuy están protegidos y no se permite el ascenso a la mayoría de ellos, por lo que son considerados los monumentos naturales menos tocados por el hombre. Número 1. La Fosa de las Marianas en el Océano Pacífico. Uno de los lugares más famosos y más misteriosos que conoce el ser humano. Se ubica en el fondo del Océano Pacífico noroccidental, al sureste de las Islas Marianas, cerca de Guam, y es probablemente el lugar conocido menos explorado del mundo. Se estima que tiene aproximadamente 11 kilómetros de profundidad y 2.500 kilómetros de largo. Las formas de vida que habitan la fosa son, aún hoy, un gran misterio, ya que el gran ombligo del mundo ha sido explorado muy pocas veces. Tanto su profundidad como su longitud solo son estimadas, pues para estar seguros de esto, algún submarino tendría que navegar hasta su punto más hondo y de ahí empezar a explorar su longitud. Tarea que, simple y sencillamente, es imposible, ya que pasando los 10.911 metros, la profundidad máxima alcanzada en estas aguas, la presión es tan inmensa que aplastaría en cuestión de segundos al navío subacuático con todo y su contenido. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arrozlo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.